El Jigger es un utensilio que usamos en el bar para obtener una medida específica. También se dice que un bartender experto no lo necesita, ya que las medidas las tiene perfectamente memorizadas con el free pour. Pero sin duda el uso del Jigger nos ayuda a que los cocteles tengan el mismo sabor todo el tiempo. Y por cierto, ¿sabías de dónde viene la palabra Jigger? Las primeras recetas de ponche fueron escritas en el siglo XVII, en las cuales se pueden identificar los ingredientes por primera vez en medidas, ya que obviamente si encuentras una mezcla que quieres replicar, tendrías que tener una receta. Lógico, ¿no? Hay una historia acerca de unos marineros ingleses del siglo XVI, los cuales recibían dos porciones de ron todos los días. Para eso necesitaron algún utensilio de medición. Estos panas comenzaron a usar la palabra Jigger como referencia a una medida pequeña. Según esta historia, la palabra deriva de Jigger mast, refiriéndose al mástil más pequeño de los barcos de esa época. Con el pasar del tiempo, vasos pequeños o tazas fueron usados como medidores y en especial la medida de una onza fue tomando más popularidad entre los cantineros. Una onza 30 mililitros o 3 centilitros casi parecidas y por esos tiempos se bebían los espíritus de a poquito a poquito de shot and shot. Los cocteles iban a aparecer luego. Es increíble como esta medida pasó a llamarse Pony, haciendo referencia a esos caballos pequeños llamados ponis. Pero como de poni salta Jigger, al doblar la medida de una onza y hacer dos onzas, pasó a llamarse Jigger. Entonces, por mucha historia escrita en libros antiguos, podríamos decir que la medida de una onza se llama Pony y la medida de dos onzas se llama Jigger. Y como ya les he explicado miles de veces, la historia es totalmente incierta. Si tienes alguna información del origen de la palabra Jigger, te invito a que la compartas abajo en la caja de los comentarios. Industrialmente hablando, la primera vez que se diseñó un Jigger fue realizado en Chicago, el 5 de septiembre de 1893, creado por el caballero Cornelius Dunga. Los Jiggers vienen en diferentes estilos con diferentes medidas y colores. Entre los más famosos podemos encontrar el americano, el standard, el heavy cup, el muy famoso japonés, el leopoldo, Mr. Slim, el spinner, el perfect Jigger, el Dump y los de mango para sujetar. Ahora mis panas, les voy a explicar cómo usar el Jigger. Los tres agarres más básicos son, el agarre completo con todos los dedos, en el cual podremos dominar con máximo control el peso del Jigger, evitando así derrames y este lo podemos considerar como el agarre más básico. Luego, agarre con el índice. Con este se puede tener una mejor extensión de la mano al servir. Y por último, entre el índice y el dedo medio con la palma de la mano boca abajo. Este agarre es muy popular entre los bartenders asiáticos. En lo personal no me gusta, ya que por el ángulo es difícil ver el fluido del líquido caer. Un consejo muy útil es servir de afuera hacia adentro, sin importar el agarre. Hay muchos bartenders que sirven de esta manera, torciendo la muñeca de adentro hacia afuera. Puede realizarse con los tres agarres, pero en mi opinión no es del todo cómodo, teniendo más riesgo para el derrame. Muy importante, no sirvan el líquido hacia el jigger, estando alejados del shaker o del objetivo, ya que al caminar o mover el cuerpo, el líquido se va a balancear mucho teniendo un derrame como resultado. Colocando el jigger cerca del vaso, shaker o mixing glass, podrán servir con más precisión y rapidez. Por último, no sirvan rápido, ya que dejarán un resto considerable dentro del jigger. Sirvan todo el líquido finalizando con un rebote del jigger para servir las últimas gotas sin problema. Con el tiempo obtendrás tu propio estilo, siempre trabajas con seguridad, pulcritud y sin desperdiciar ingredientes del bar. Y eso es todo por el video de hoy, mis panas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Video cortico, pero con muchísima información. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Raúl Bartender y podemos hablar en vivo en los streams de Twitch. Like si te ha gustado en este video, no olvides suscribirte, que se viene un pocotón de videos con flair, consejos para bartenders y muchísimos cocteles. Un gran saludo a mis miembros del bar. Si quieres tener un martini que cambia de color con cada mes que te suscribas, además de los emotes especiales del canal, dale click unirte para que puedas también ver los bloopers que no les digan a nadie, que nada más los pueden encontrar si se hacen miembros del canal. Se me cuida muchísimo y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! 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 ¡Chao!